Lo de Andy y sus amigos es una bola de nieve. Siguen apareciendo contratos del gobierno del presidente López Obrador con las empresas de los íntimos amigos de su hijo Andrés López Beltrán. Siguen apareciendo y van a seguir apareciendo. Lo dijimos desde un inicio. Esto es apenas la punta de un iceberg muy profundo. Una muy bien estructurada red de tráfico de influencias para que las empresas de los amigos de Andy se queden con contratos millonarios en el gobierno de su papá. Hoy van obras. Es un trabajo de Montserrat Peralta y Julio Astor.